Bueno, un día, hoy decidimos venir a ver John Wick, con la super hincha, y pues ella me sanzacó porque ella quería ir donde Isabel Camargo, pero parece que Isabel Camargo se fue para la finca, entonces yo le dije, ah, pero yo quiero ir a cine a ver John Wick, entonces le dije, no, vamos a Cinepolis. Miramos en Cinepolis y no estaba la película, entonces solo estaba en Cinecolombia, entonces yo pensé, ah, bueno, entonces el de Inicentro, pero nada, entonces nuestro coño era el de Palmetti, pues, la verdad es que estaba muy lleno, y llevo haciendo fila hace un buen tiempo porque ella no tenía la tarjeta, yo sí que menos, y parece que uno solo puede comprar y más rápido si tiene tarjeta. Ah, entonces ella se atreve a hablar por teléfono con otro mientras está en mi presencia. Aquí no estás disierta. Mariquela.